Grand Final, señores, primero a cinco, el chino de Bonao contra Kawano, Jorge había dicho que era muy posible que viniera con Bison, yo tenía mis dudas, pero realmente Jorge tuvo la razón, Bison versus Akuma, el scissor kit, el daño con la media taxu, ahora el throw de parte de Kawano con el Fireball, Bison con el parry, oh, y pensaba que iba a quedar lejos del alcance del DP, consigue el DP Kawano, quien está ganando la mano, ahora mismo, vamos a ver, la scissor kit, la media, ahora sí consigue el daño, le deja la bomba y cuidado, cuidado, bueno, explota la bomba, el perfect parry de Kawano terminando con la taxu, casi en la esquina, oh, y el level uno, pero también lo estaban chequeando, oh, y qué pasó, error tras error, señores, y esto va a ser todo con el level uno, Kawano pone el primer round de su lado, adelante, Charalú Latino, por ejemplo. Dice Roberto, repito, Kawano puede sorprender, cómo sorprender, el que puede sorprender ese ojai, si, Kawano no, Kawano es, que lo gane, la hembra en este torneo, ese ojai delante de Kawano, es al revés, ese ojai, exactamente, el que sorprende es ese ojai, vamos a ver, saludito por ahí a Chipy, que dice, pero para que está activo, cuidado, cuidado con la bomba, chista, hace ese torneo de Diamond, cinco estrellas para abajo, mira, Chipy dice algo que quizá haga sentido, que hagas el torneo de Diamond, cinco estrellas para abajo, el torneo de los mil pesos de Anubi, no, no sé, habrá que preguntarle a Anubi que él tiene, mujer que va a patrocinar su torneo, con sus mil pesos, pero obviamente de pro no va a ser, porque va a ser por Caribeño Gamer, el trobo aquí, tranquilo, manejando el neutral, vamos a ver de qué va esto, vamos a ver, a lo que decían que Kawano, que Kawano no era ese, ni Bison tampoco, míralo aquí, por eso es que Akuma tiene problemas con Bison, sus respuestas, wow, le metió el level 3 de una, porque que él obviamente lo deja exhausto y le quiten euros al pobre, pero tiene el level 3 Akuma, tampoco es que está ñoco, míralo aquí como arranca, mira, 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 bomba, ¿qué hacemos? wow, como todo un general, tengo una bomba y estoy es auto forward, dash throw, dijo Kawano, do respect para eso, el slide se lo lleva y pone toda una por cero, está en la matrix, bueno, vamos a ver cómo es verdad la fragancia, presión one by one ahí, Kawano tratando de buscarle el hoyo al chino de Bonao que entra con el overhead y viene el daño con la bomba, guessing time, overhead de nuevo, volvió a intentar meter y ahora la bomba hace el daño, esto duele bastante, no le van a pegar el combo, mejor el take throw, Kawano point, fue allá caminando, le pegó un overhead en el cabezo, intentó entrar por debajo, la presión, no me vengas a avanzar, eso va a ser todo, pásame ese round y ponen a Kawano rapidito, el primer round de la segunda pelea, adelante Gary. Bueno señores, el chino de Bonao, abriendo y haciendo señores lo que no había hecho en Street Fighter 6, ganar un Major de esta naturaleza, comienza llevándose la mejor parte ahora mismo, Kawano en este round, la presión de Xiao Kai, el daño de Kawano, terminando con esa barredora, el throw, está en exhausto Kawano, Xiao Kai con el Cesar Key, en el Air to Earth, le pone la bomba, uy, se fue con el Dry Impact, pero había Level 1 para tirarte y consigue este round, Kawano poniendo esto una a una, adelante Jorge P.O. Hico diciendo la gran verdad, el personaje que se muere de dos combos con el que no tiene Waco, y ve a buscártela, son justamente los dos que están en Grand Finals, aquí viendo quién es que va a ganar esos 300 mil dólares la noche de hoy, vamos a ver, el throw de parte de Akuma, su clásico, el T.P. on point siempre, claro, bueno el overhead, mejor la defensa de parte de Xiao Kai, la batada media, uy, de ahí lo canceló a Cesar Key, Level 3 de 1, ¿para qué? Te dejo exhausto, te dejo el daño, te dejo apenas con 1000 de player, no tiene 1500 todavía, pero vuelvo y te llevo a la esquina, tú estás exhausto, míralo aquí, vuelvo y te llevo, no le va a pegar a Dry Bimba, porque él sabe que él tiene el Level 3 on deck, le brincó y se lo llevó, sí, se lo llevó, falló, tremenda la confirmación, chiquita, chiquita, Taxu a Level 3, él intentó el Psycho Crusher, pero el brinco fue en ese momento una coincidencia, puedo decir, porque la velocidad del Psycho Crusher no es que si tú lo ves tú brincas, pero el brinco en ese mismo momento, este es Rafael Vázquez, él estaba buscando Psycho Crusher al Hadouken era, claro que sí, eso lo andaba buscando, o aunque no, aunque sea la defensa, porque aquí el Psycho Crusher en brillo, él está bien, él no queda de fundado, cuando, por ejemplo, porque hay gente que le tiene miedo de que los pros, si aquí solo hay tres gente que son fuertes, solo uno fuerte fuera del país, mentalidad de la gente, la mentalidad de que yo no voy a jugar con quien yo sé que me puede ganar, que es lo que hace que la gente se limite, mientras tanto, míralo ahí, porque él tiró el Psycho Crusher, porque aunque quede en block, él está en posición ventajosa, le ha pegado tres throws, se te olvidó, son tres throws y se bombean, nena lo explicó, vamos a ver, está buscando tornillo tijera, por eso obviamente que él brincó, era buscando obviamente eso, el tornillo tijera y encontró el tornillo, salió el Cross Cut DP de parte de Caguano, el backdrop le dice, Ben, tú no vas a salir para la esquina, que exacto soy yo, pero tú no vas a salir de la esquina, debió sobar el level 1 ahí, a la carga del Fireball, vamos a ver, ay, lo agarró con el overhead, pásame ese round, qué buena le quedó, Maga, la victoria le dice, quiero jugar en un torneo para debutar con mi sanguis, ah, pero mira qué bien, vamos a ver, el antiaéreo de Xiaojai, vamos a ver, el throw ahora de Xiaojai, Xiaojai con el daño, se sale con el dry rush, Caguano de la presión, aquí, lo abre, le deja la bomba y cuidado, uy, buena la media, el Cecil Kit, excelente el bombeo de Caguano, Caguano anda buscando el daño, se queda exhausto, ahora mismo Xiaojai, Xiaojai en, está en peligro ahí en la esquina, está ahí, sobando, uy, tiene el level 2, no lo viste, vos freándolo, sí, claro, lo tenía ahí, no sé por qué, no sé por qué lo intentó, uy, con la media se lo lleva, señores, y se pone esto, dos por una, y la familia Xiaojai, esas no las familias Xiaojai, no son otros, no son otros, vamos a ver, señores, ya, creo que la mujer y la cuñada que andan ahí picando, que se agrade a Kuma, debiera llamarse el matapollo, bueno, tú lo puedes bautizar como tú quieras, oye, el comandante Bison, dice, vamos, oye, está ahí el comandante Bison con nosotros, al comandante le gustan, le gustan las cositas, se cambió el nombre, parece que le gusta al comandante, dos por uno, arriba Xiaojai, Bonao, la provincia de Monsignor Noel, se llena de alegría, uno de los tuyos brillando al próximo, al máximo nivel, vamos a ver, eso es lo que se llama, eso que le hizo ahí es tecnología, te pegan el golpe en safe jump, te tiran el throw, si brinca para atrás, te pego el level 1 obligado, eso es lo que se llama, ese mix up ahí, fantástico, de parte de Kawano, vamos a ver, el estúpido, la pasada adelantada, para llevárselo con esa pasada chanfliada, vamos a ver cómo va la cosa, dos por una, arriba Xiaojai, adelante Gary. Bueno, el throw de Xiaojai, inmediatamente, ay, se bombea y esto va a doler, en Punish Counter, es el daño, si son quien brillo, cuidado, cuidado, cuidado con la bombachita, el daño señores, no lo va a aguantar, porque todavía el daño sigue, perfecto, Xiaojai, esto se pone una a una en la cuarta mano, Jorge, guío. Bueno, un solo bombeo, pásame ese round, debe ser estresante estar jugando con el mejor de cinco, contra puros enfermos, para jugar, guau, dice aquí, la presión, obviamente, oh, guau, que majón, ese estompe en el cabezo, le dio a Akuma, casi le quita el moño, esa gomita está bien pegada, de Akuma, oh, guau, el trompón y Kawano lo tiene metido en el hoyo, pero cuidado si le pone el sello de la bestia y le da doble pepo, ay, doble pepo, oh my God, doble pepo, el sello de la bestia, saludito para mi hermanito Greg Photography, mira como le pusieron ahí el sello de la bestia, el doble pepo, Akuma, guau, dijo, guau, dos pepe, como debe de ser, señores, vamos a ver, tres a una, el perfect party de parte de Kawano, con el daño ahí, vamos a ver, lo tiene en la esquina, la media, uy, que es la de media, muy buena, muy bueno, los golpes neutrales de Bison, señores, esa media, el rodillazo, todo es bueno de Bison, bueno, aquí lo abren, esto va a doler bastante, terminando con el DP, el Hadouken en Mitty, comienzan a llegar las Fireball de Kawano, uy, buscaba la vendedora que recoge lento el daño, y este primer round de la quinta mano es de Kawano, bueno, vamos a ver si Kawano logra ponerle la segunda de su lado hasta el momento, Xiao Hai se nota poderoso, tres por uno esto, pero Kawano ha demostrado tener la paciencia, y la agudeza mental, para reponerse a un de las peores situaciones, él estaba dispuesto a poner su trobo ahí, él no iba a pokear, porque él sabe que si al poke le dan en Punish Counter, le quitan cinco mil, le dice, me voy a pegar el trobo aquí, ven, pegámalo baby, que yo sin bomba yo lo cojo el trobo normal, ahora como mano, llega el trobo, llega el segundo, coge el tercero, no, cross court, ya, ahí se lo va a llevar con la confirmación del combo, no va a ser ni siquiera necesario el CA, tres por dos lo pone esto, Kawano, y esto es lo que lo hace a esos japoneses únicos, así es, ellos se mantienen tranquilos, ahí, me diste feo, dos pelces, no pasa nada, este otro round ya, este otro round pasó, vámonos ahora, adelante, un saludo a Rey Vélez, quien está viendo, esta gran final, junto ahí con Alan Corleto, aquí está el daño de Kawano, llevando a la esquina, uy, se sale con el pisón, el bombeo excelente, ven bombeate y gana, Kawano se está, lo está tirando todo, la media, el dry impact, uy, venía con el throw, la Cizor Key, Cizor Key en brillo, viene con bomba, uy, el dry impact, y esto podría ser todo, vamos a ver, hoy sí, pal, señores, 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 es que demasiado roto que está, adelante, ahí se vio la fragancia, un cariñito, de un errorcito que perdió, suavecito Kawano, errorcito, ven, drive in, buscátela, la pregunta es, por qué menos no tiene un buen envidio, por qué se sabe, que está roto ese personaje, no como Sangif, no, él sabe algo, nosotros no sabemos, es lo que me han dicho, los pros que evalúan esa posición de él, mientras tanto, llega el throw aquí, vamos a ver, la presión de parte, de Kawano, en esta ocasión, buena la confirmación al Wisponish, va a utilizar todos los recursos, sí, gastando todo el efectivo, para poder apuntarse a este round, porque él sabe, como dijo el Chupa, qué más vale un round ahí, que mil barras, así con el perfect, pagando la deuda que tiene de B2, aquí pagó uno, todavía debe el 50%, se va esto al último round de la pelea, número 6, 3 por 2, arriba hacia Ohio, vamos a ver, una pregunta, Akuma S, ¿verdad que sí? Claro que sí, ¿y Aison? Ese también, ese igual, en el mismo sitio de la S, ¿te lo pones? Yo no sé, lo que sí sé que de aquí pasó, mira, mira el daño, Floriman, mira el daño, ¿qué pasó? Floriman, ven acá, lo mata, mira el daño, ven acá, no lo mató, pero mira con que lo mata, uy, bueno, ese bombeo, no importa, porque él entregó la mano ahí, uy, bueno, ese bombeo de nuevo, oh, y a lo parqué, no importa, ahí él la entregó ya, ya él la entregó ya, ya, ven, ajá, él va a brincar, para evitar, el saco crochet, bálvado, y mire a Kawano, tranquilo, mírale la cara, bálvado, ahí se asesino, bálvado, boli, ya no me gustó, no, no, pero que eso está bien, es jugando a tripay, de qué tal, bálvado, chavajai demostró lo que grande está, soy yo, brinco para adelante, matalo, chavajai le dijo, ah, tú te vas a recuperar tu barra, no hay problema, vamos para allá, ven, 4 por 3, 4 por 2, perdón, lo pone ahora, eh, yao, 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 poniendo a Kawano, en posición indecorosa, a nada, a nada de ver, la mayor cantidad de dinero, en su carrera, bueno, cualquiera de los dos, que hice ganado, esta hubiera sido la mayor cantidad de dinero, en su carrera, el overhead, el daño, señores, miren el daño, por favor, miren el daño, miren el daño, y tiene la bomba, bueno, llegó ese overhead, la media, la media, señores, mash point, mash point, para el chino de Bonao, lo bueno es que Bison no está roto, eso es lo bueno, si a Ohio le jugó ahí, como tú no me metes en ese engaño, ay, Bonao de fiesta, serie 48, provincia, Monseñor Noel, antes solamente tenían la mina de Falcondo, ahora también tienen a un chino, trayendo el oro, desde Arabia Saudita, no desde Francia, en este caso, vamos a ver, le rompió ahí, con esos tres hits, oh wow, y ahora se le va a llenar a él, y va a quedar exhausto, el Caguano, tiene casi el level 3, si lo aruña, lo muerde de una, el drive-in pad, pásame ese torneo baby, niep, 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 level 3, y pásame esos 300 mil dólares, baby, de esta manera, trescientos, mil dólares, ahí está, llora mija, que hay dinero para tu casa, 150 por ley, 150 son de ella, 150 por ley, claro, con 300, de miti miti y todo, así que le entregan ahora, a, sea, 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 la vainita, que van a mochar, sí, a Dayle, pues, mitad, la única que queda, impecable, es la de Seao High, la mujer diciendo, esto 150, si me gustan, vamos allá, entonces ahora, él para cerrar, tiene que pararse, coger el micrófono, y decir, eso es todo, claro, cuando tú te vas con toda tu familia, para Arabia Saudita, y te dicen, búsquate estos 300 mil ahora, mira ahora, como le puso el emblema, ahí al otonio, en el medio de ese corazoncito, y Gareth, the champion, Xiao High, wow, personajes chungo del juego, Ken, y Bison, wow, que rico, dice por aquí, Erling García, esos 300 mil no son limpios, no, impuestos, empóntor, matrimonio, familia, no, limpiecitos son, se lo van a depositar, se lo van a dar en efectivo, asesino, entonces, mientras tanto, ya pueden invertir en Casidao, las acciones de Casidao, van a salir ahora, a la bolsa de valores, y como inversionista, y patrocinador oficial, del Expresso Xiao High, se hace, con la victoria, alzándose contra 100 mil dólares, muy bien, muy bien, llora hermano, mala moñita, llora hermano, llora, llora, dice, me dicen Sayan, 100 pesos, ¿estás nervioso? eso es todo lo que tienen que decir, Villar, la emoción, de ganar un evento como este, le subieron a la esposa, ya tú sabes, le subieron a la esposa, que suba ahí, porque eso queda lindo, subanle a esa mujer, para allá, subieron a la esposa, para que se sepa, que, no solo de pan vive el hombre, también, Xiao High no va a dormir hoy, como la vaca, porque, el facturó como el mejor, ella, papi, siento, sí, no, o allá se puede, lo besito en público, de su esposa, solamente, solamente tu esposa, tú no puede haber, PDAs, como le llaman los rubios, Public Display of Affection, tú no puedes, y que, dame un besito a una mujer, que no sea tu esposa, allá en Arabezadita, si no te dan, get my mouth out, ay, ay, ¿qué quiere decir un personaje roto, si está campe, y si este campeonato, estaría como justo, si gana Bison, no, no, tú gano no determina, si está roto o no está roto, lo que está roto del personaje, es lo que tú ves en su ejecución, y como, como él puede capitalizar, los errores de lo oponente, ¿cómo es el personaje, si es el personaje de hoy, ¿cómo es el personaje, si es el personaje de hoy, ¿cómo es el personaje, si es el personaje de hoy, mi nombre es Xiao Hai, y cuando he pagado el juego, estoy apenas 6 años, cuando él empezó a jugar, el videojuego, es los 6 años, ahora tiene 35 años, mucha gente dice, que estoy muy viejo, que no puedo ganar, pero hoy, yo probé, yo me probé a mí mismo, gracias, gracias, nada más le faltó decir, ¿estás nervioso? se probó a sí mismo, no te preocupes, no te preocupes, él se lo va a decir, él se lo va a decir, ¿no? ¿no? ¿no es lo que significa, para mí, para ti, para compartir un momento, una vez como esta, para ti, ¿no es lo que significa, para ti y a la mamá, para ti y a la mamá, y a la familia? maybe, ¿no es lo que significa, en chines, ¿no? Bueno, me agradezco a mi esposa siempre conmigo. Hay gente que me dice que mi esposa de mi esposa de mi esposa de viaje. No puede ganar. Hoy voy a demostrar que mi esposa de mi esposa de mi esposa de mi esposa. Justo poder ganar el campeonato de mi esposa de mi esposa de mi esposa. En este momento es muy importante. Así que me gustaría decirle a mi esposa. Me agradezco a ella por estar aquí hoy. Y muchas personas pensaban que estuviera aquí conmigo solo para tener vacaciones o viajes o algo así. Pero ella es mi suerte. Ella está aquí hoy representando mi suerte. Y estoy muy feliz de ganar hoy y daré su momento. Y agradezco que ella esté aquí y agradezco haber podido darle la oportunidad de que ella disfrute de este momento. Digo ella. Todo respeto para ella. Wow. Cuatro. Esa es la esplorita del Dr. Fijos. Que el campeón de la cinta de mi esposa 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 de mi esposa. Chao. ¡Jao! ¡Woo! ¡Jao! 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 Y él dijo ahí en chino también Manuel Ramón también, Manuel Ramón terminó la traducción que no termine de decirlo. Él dijo, y pondré pica pollo en los mina y otros en Villa Amén. Suscríbete Dale a la campana Dale a la campana Dale a la campana Suscríbete